Te amo Que mi alma se haya tan perdida Se le 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 la 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 Perdóname si te he perdido tantas veces No soy tan malo, solo son mis sentimientos Quizás no sepa como debo analizarme Saber decirte quiero, solo conformarme así Y ya lo sé, a ti te extraño yo y así lo sé Porque me cuesta concebir, no hay más sin ti Y ya lo sé, a ti te extraño yo y así lo sé Porque me cuesta concebir, no hay más sin ti Y ya lo sé, a ti te extraño yo y así lo sé Y ya lo sé, a ti te extraño yo y así lo sé No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti Y ya lo sé, a ti te extraño yo y así lo sé Porque me cuesta concebir, no hay más sin ti Y ya lo sé, a ti te extraño yo y así lo sé ¿Por qué?